Aquí está un éxito de los años de 1996, esto se llama Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura Desde Tanda, donde empieza el Perú, desde el escenario de los grandes triunfadores Señoras y señores, los maravillosos, con cariño para la gente del norte Esto es, los maravillosos La pesadilla, continúa Así de explica Y esta es, otra de las horas sin frotales, 7, maravillosos Carlos Rojas, el DJ De las buenas y las malas que hoy está, es tu mi amor Y porque ustedes lo reclaman, aquí está el tema cantinero, el tema chelero Me borracho, me borracho, me borracho, por favor Carlos Rojas, el DJ Soy tu amigo, al que siempre tú cuentas Y de todas, para ti amor Tú no deberás llorar, maravilloso Como me verás llorar, mi soledad Me verás llorar, me verás llorar Producciones caripunianas Mesías Mesías Los maravillosos Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te metí en la boca El público nos prefiere Porque saben que tenemos el espectáculo que les gusta Tú te quedarás, solo en casa Y hoy estaré, en mi hogar Y por este amor, que sentimos Te prometo y me prometes, nadie nos separará Por amor Estás bailando al ritmo de Aaron Mix Y Carlos Rojas El DJ Maravilloso De José Villanueva Ahora tengo que marcharme Porque la vida es así Para poder mantenernos Tengo que yo trabajar Lucharé por nuestro amor No dudes de mi querer Tú tienes que comprender Por el bien de nuestro amor Tú te quedarás, solo en casa Y no estaré, lejos de mi hogar Y por ese amor Y por ese amor Que sentimos Te prometo y me prometes Nadie nos separará Por amor No divulgamos No divulgamos lo que somos Lo demostramos Los maravillosos Los maravillosos Carlos Rojas, el DJ Sí Tú eres una linda muchacha Me enamoré De su hermosura Quisiera yo decirle Que al mirarla Que al mirarla Me pongo a soñar ¡Ey! 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 Un rinda Solo quiero su amor Si en lo que no señor Yo no quiero su amor Lo quiero ya Tú no me verás llorar, maravilloso No me verás llorar, mi soledad Si me dirás, maravilloso Una vez más, se encuentran disfrutando del espectáculo inalcanzable ¡Jarón! De pronto me marcharé, porque ya, porque ya no te hago falta Porque ahora comprendí, que lo nuestro ya murió Una vez como antes, tus besos, tus caricias Ya no me hacen sentir, ya no me hacen sentir Ni, 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 porque ya no hay amor Tú no me verás llorar, mi soledad Tú no me verás sufrir, me marcharé Tú no me verás llorar, mi soledad Tú no me verás sufrir, yo me marcharé Soy tu amigo, al que siempre te cuentas Y si me lloras, fracasas y amor Producción Esca de Juliana Pesca, pesca, pesca Maravilloso Soy tu amigo, al que siempre tú cuentas Y le lloras, tus fracasos y amor Ya la ves, mi corazón llora En silencio, por tu amor Quiero ahora pedir Que me escuches Un momento Yo también sé querer Yo también sé amar Como nadie Quiero ahora pedir Que me escuches Un momento Tú también sé querer Yo también sé amar Como nadie Ya no puedo más Acares de amor No, no, no puedo más Dejo sentártelo Te quiero Vida mía Te amo Solo a ti Y nuevamente Los maravillosos Caminando, caminando Como un loco yo estoy Y perdido este sentido Ya no sé Solo sé Que estoy herido Solo sé Que ya no soy Ese hombre divertido Porque se me fue el amor Ay, ay, ay Corazón No vuelve Me haga sufrir Ay, ay, ay Corazón No vuelve Que quiero vivir Y con más fuerza que nunca Dos maravillosos De José Villanueva Estás bailando al ritmo de Aaron Mix Y Carlos Rojas El DJ Hoy muchachos Está bebiendo sin parar Día tras día Noche tras noche En las cantinas Sigue tomando Cuenta un amigo Que un amor le jugó mal Y ahora solito Sigue tomando Quiere olvidarla Pero no puede Cantinero Denme una cerveza más Que ahora quiero Ahogar mi dolor Cantinero Denme una cerveza más Que estoy tomando Quiere un trueno de Germán Adiós El tema cantinero Quiere un abrazo Ven, coracho Ven, coracho Ven, coracho Por favor Porque la diversión recién comienza Salud con cerveza grital La campeona de capital Señor Javier Salud Y ahora Maravillosos Que dolor te estás causando Con tus engaños Ay, amor mío Quiero cagarte Pero no cuento Porque te quiero Con todo el alma Por eso yo Me emborracho Por tu amor Quisiera ser como tú eres Querer un día Y luego olvidar Que entonces no cumpliría Todas mis penas Se acabarían Por eso yo Me emborracho Por tu amor Por tu amor Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada marzo Que todo Está acá Para vivir Me emborracho Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada marzo Que todo Se ha caído Mi vida Resentido Resentido estoy Por traicionar Mi amor Resentido estoy En tu corazón Maravilloso Maravilloso Arrepentido estoy Por traicionarte Mi amor Arrepentido estoy Arrepentido estoy En tu corazón Una aventura fue Por eso te perdí Perdóname 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 Mi amor Perdóname 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 Eres para mí, mi vida entera, dame uno por tu hija Que Dios te aleje de mí, que seas muy feliz Adelanto flores, Luis primero, Andrea Pérez, en tu valle Que Dios te aleje de mí, por donde nunca te encuentre Que seas feliz, que tengas mucha suerte Tienes que quererte un poco más, tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos, si llegas sola, para que llegas Tal vez ya no recuerdes, que yo fui el primero Que te besó en la boca, hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes, que todavía te quiero Que todavía te espero, para hacerte soñar El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Con amor, lo maravilloso Yo soy, para ti, linda chiquita ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Que sin decirme nada, de mí te vas Que no hago nada, ya para ti Que si vayas de mi lado, no me hagas sufrir Piensa, piensa bien, lo que vas a hacer Si te vayas, voy a enloquecer Piensa, piensa, piensa bien, lo que vas a hacer Si te vayas tú de mí, voy a enloquecer Si te vayas tú de mí, voy a enloquecer Si te vayas, voy a enloquecer Piensa, piensa, piensa bien, lo que vas a hacer Si te vayas tú de mí, voy a enloquecer Producciones Caraculiana, pesca Para producciones, realidad Y al chile, lo maravilloso Te regalo una rosa, como prueba de amor Solo quiero pedirte, que me digas si Quisiera enamorarte, charmarme de dolor Y poder conquistarte, y conseguir tu amor Muchachita, ven a mí, vamos a caminar A la luz de la luna, así poderte yo amar ¡Como de las manos! Como está temblando por tu amor Mírame a los ojos como están brillando por tu amor Como de las manos como están temblando por tu amor Mírame a los ojos como están brillando por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor